Las, de noticias Señor, queremos pedirte por cada parturienta, por cada embarazada que está en este lugar Que estés extendiendo tu mano de amor, de misericordia, de compasión sobre San Miguel de Tucumán San Miguel de Tucumán te necesita, gracias Señor Jesús, con tu eterno amor Amén, amén y amén Mi nombre es Gerardo Enrique Navarro, soy pastor de la iglesia evangélica Jehová es un manantial de aguas vivas Los lunes a las 10 y 30 de la mañana nos juntamos en los distintos hospitales Para orar por los enfermos y orar aún por los que no están enfermos Para que Dios lo guarde, lo cubra con su sangre Pida perdón ahora, pida perdón en este día Señor, los enfermos serán sanos, los enfermos serán sanos Por el poder de Dios, quizás a usted le parezca una locura lo que está diciendo Pero Dios se le ha traslido de esa manera, en esta mañana, bendito Dios, saldo ya En la iglesia tenemos muchos jóvenes que por misericordia de Dios han salido de la mala vida Han cambiado el revólver, han cambiado un cuchillo por una Biblia, por la palabra de Dios Y bueno, yo soy la parte administrativa Ahora estamos en la dirección de tránsito, ese es mi lugar de trabajo secular Queremos que Dios elimine la plaga, elimine la pandemia Nos volvemos a Dios, esa es la solución, volvernos a Dios Sí, decime Bueno, sí, lo hago bajar un ratito, un beso, chao Mi esposa Yo me había puesto de novio con él Tenía ya 15 años y mi mamá me dice ¡Ah, te apuesto de novio a andar a la iglesia! Mendo castigo Cuando yo me caso con él, empiezo a andar mal en el matrimonio Porque había una mujer en el medio Y mi hermano me dice, bueno, Dios no acepta el divorcio Así que va a tener que orar por Enrique, me decía Sin conocerle a Cristo, vivía una vida en adulterio Y Dios restauró mi matrimonio Y bueno, estamos más que contentos y bendecidos con la ayuda de Dios En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, amén Amén Gloria a Dios Gracias a mi Dios Gracias a mi Dios Gracias a mi Señor Qué bueno nuestro Dios También hacemos el impacto en los distintos barrios de San Miguel de Tucumán A donde los jóvenes cuentan el testimonio de donde Dios lo ha sacado a ellos Y la mayoría son de la adición, de la droga, la delincuencia, la prostitución también Y hemos hablado incansadamente del poder de Dios Quizá ustedes deben parecer chiste Una locura de lo que estamos hablando en este lugar, en esta tarde No me daba cuenta que le estaba dando un mal ejemplo a mis hermanos No me daba cuenta de eso Aún así yo seguía drogándome Y mi mamá sufría más Y me decían Por culpa tuya me mató a tu papá Yo llegué al camino de Dios Siendo muerto Siendo muerto vivo Hoy en día yo puedo decir Que estoy recontriando mi vida gracias a Dios La mayoría de los barrios están cerca de la vía O de algún canal Y los agoreros, los hechiceros Utilizan esos lugares Para hacer mucho trabajo de brujería Entonces hay que ir a romper Esas cadenas de maldición Vamos en ayuno Para poder enfrentarnos con demonios Que vos no lo ves, pero están En mi niñez me fui abusada Tenía un dolor tan grave en mi corazón Que no tenía ganas de seguir viviendo Hoy por la gloria de Dios puedo darle gracias Porque mi hijo tiene 12 años Yo era fanática de San Martín Bendito Dios Y yo decía que yo no quería estar con él Porque yo no quería dejar eso No quería dejar las amistades Dios te está haciendo sufrimiento Dios te está haciendo sufrimiento Porque Dios no sabe que viene a hacer A destruir un mario Eso viene a ser el diablo ¡Más Cristo va a venir a salvarte! En mi vida nunca he pensado Decir que iba a estar sirviéndole a Dios Porque para la gente esto es una locura Que seamos evangélicos Que estemos adorando a Dios Hagamos de cuenta que estas motos secuestradas Son almas de la persona Es toda una desolación Bueno, allá en el infierno yo me imagino Un fuego constante que la quema, la quema Y las almas no van a poder salir de ese lugar No van a poder escaparse porque ya estarían condenadas No van a poder escaparse porque ya estarían condenadas Las noticias ¡Muchas gracias!